Con el trinar de los pajaritos y los rellenazos rondando por este lado de la comuna 20, límites con la comuna 19, iniciamos el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torjaví Espino Hurtado, que nos dice que en los últimos 15 días no ha caído una gota de agua por este lado, por este lado de la ciudad, que la temperatura en este momento es de 28 grados centígrados, que la energía normal, el cable operando normalmente, acueducto normal. En este informe que nos da todos los días nuestro gestor ambiental de Torjaví Espino Hurtado, reiteramos que nos dice que no hay ninguna unidad de territorio, que todo está bajo control. Estamos iniciando este informe de riesgo desde el canal de agua de la quebrada de Gorucho, el tanque de serenador y el río Cañonarejo al fondo. Temperatura 28 grados centígrados, sube muy rápido la temperatura a estas horas de la mañana, ya llegando al mediodía. El calor allá también fue muy grande, estamos buscando los peces que hay aquí de más de 12 centímetros de largo, pero el sol no nos deja ver, no nos deja alcanzar a ver a estos animalitos que resisten y que viven aquí entre el río Cañonarejo y la quebrada de Gorucho. Hoy es lunes 29 de julio de 1994, continuamos pues en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física, el cable operando normalmente, energía normal, acuuntos normales, acuuntos normales, acuuntos normales. Miren la silueta de nosotros, saludándolos a ustedes, el sol está muy fuerte, estamos desde la montaña mágica de Sinoé, Cali, Colombia. En los informes acostumbrados, los videos que hacemos por si lo decimos en YouTube, por si lo decimos en YouTube, hoy, ya vamos saliendo del tanque de Senador de la Quebrada de Guarrus, llevamos rumbo pues al parque de Venezuela, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Si lo decimos en YouTube, si lo decimos en el Facebook. Así, es una mañana ya llegando al mediodía de hoy, 29 de julio de 24, energía normal, acuuntos normales, acuuntos normales, sol picante, sol de lluvia, venimos diciendo que posiblemente llueva porque el sol está muy picante, pero todavía no cae el agua. Y ya iniciamos de lleno el mes de los vientos, en dos días estaremos ya en agosto, el octavo mes del año 24, porque este séptimo mes del año se despide. Bueno, en caso de que llueva y se presente algún incendio de riesgo físico, o se presente algún incendio por el calor, haremos un informe especial para todos ustedes. Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado por el 29 de julio de 2024.